Oscar Washington Tabárez, esclavo, nació en Montevideo el 3 de marzo de 1947. Es un exdocente, exfutbolista uruguayo y entrenador de fútbol. Al 2020 es conocido por ser el director técnico de la selección uruguaya de fútbol, cargo en el que se desempeña desde el 8 de marzo de 2006. Ejerció como maestro de enseñanza primaria en las escuelas del Cerro, Paso de la Arena y La Teja. Combinado, durante varios años, su pasión por el fútbol con la docencia. Como futbolista se desempeñó en las posiciones de defensa central, lateral derecho, entre 1967 y 1978. Su carrera como técnico empezó en 1980, en las divisiones menores de Bellavista. En 1987 ganó la Copa Libertadores dirigiendo a Peñarol. Se destaca además por haber dirigido a tres de los clubes que más veces han sido campeón de las competencias continentales, Peñarol, Boca Juniors y Milan. Tabárez dirigió la selección uruguaya sub-20 en el campeonato sudamericano sub-20 de 1987, consiguiendo el cuarto lugar. Dirigió la selección uruguaya en el Mundial 1990 celebrado en Italia, alcanzando los octavos de final y cayendo ante el seleccionado anfitrión por 2 a 0. Durante el Mundial de Sudáfrica 2010, alcanza el cuarto lugar con la selección de fútbol de Uruguay, con una destacada participación. En 2010 Tabárez fue nominado junto con 10 entrenadores a entrenador del año de la FIFA, y recibió el premio al mejor director técnico de esa temporada entregado por Fox Sports. En el año 2011, consiguió con Uruguay la decimoquinta Copa América para su país, derrotando la final 3 a 0 a la selección de Paraguay durante la edición realizada en Argentina. Durante el Mundial de Brasil 2014, llega a los octavos de final, en la cual cae ante Colombia 2 a 0. Ese mismo Mundial hace una protesta contra la FIFA por la dura sanción que le pusieron a Luis Suárez, frente al incidente con Giorgio Chiellini, en el partido ante Italia. En el Mundial Rusia 2018, Uruguay logra clasificar con putaje perfecto, algo que no conseguía desde el Mundial de Suiza 1954. Luego caería frente a Francia, que al final llegaría a ser campeona del mundo 2018. Luego de Rusia 2018, si bien la intención de entonces presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Wilmar Valdés era renovarle el contrato por 4 años más, el escándalo por acusaciones de corrupción, terminó con la renuncia del presidente y la intervención de la FIFA en la AUF. Finalmente, en septiembre del 2018, llegó a hacer un acuerdo con la administración temporal de la AUF y renovó su contrato hasta el Mundial Qatar 2022. En 2019, Uruguay ganó la China Cup junto con Tavares, una competición amistosa que también había conseguido un año antes. Oscar Tavares ostenta los récord mundial de ser el técnico con mayor cantidad de partidos dirigidos con una misma selección nacional y el técnico con mayor cantidad de mundiales dirigidos a una misma selección, junto con Elmuth Chong de Alemania y Walter Winterbutton de Inglaterra. Hasta el momento, es el director técnico de la selección uruguaya que más partidos y mundiales ha disputado. Tanto es su mérito en la AUF, que su salario anual ronda el millón y medio de dólares hasta Qatar 2022, uno de los 10 técnicos mejores pagos de América, generando para la AUF premios que rondan los 18 millones de dólares anuales. El maestro Tavares tiene tres hijas y cuando tenía 69 años agarró el síndrome de Mijilliam-Barré, un trastorno neurológico que afecta el sistema nervioso periférico, produciendo debilidad en las piernas, los brazos y el tronco, haciendo que use bastón o se mueva con ayuda de vehículo. Hago este video en homenaje al diosacatalogne de Uruguay y al maestro, ya que le han dado las ganas de volver a soñar a los aficionados del fútbol uruguayo. Si el video te gustó, está de más decir que puedes apoyarlo con un like y compartirlo en las redes sociales. Suscríbete al canal si quieres ver más videos así. Deja tu comentario. Quiero saber qué temas te gustaría que produzca. También puedes apoyarme en Patreon si así lo deseas. Les ha hablado Ramán y les desea buena suerte y un próspero y feliz 2020.